Un individuo de apellido Solís fue detenido y puesto en prisión preventiva de dos meses, esto al inicio de la semana por quitarle la bicicleta a un hombre en las inmediaciones del Palí. El mismo fue perseguido por San Cayetano, San Rafael y hasta que fue capturado en el Puente Negro por un policía que estaba en su día libre. Al hombre también se le investiga por otro delito de hurto cometido contra una mujer que cargaba un bebé y al cual le sustrajo un celular.